La recuperación de los daños causados por Harvey en Texas tomará años, así lo aseguró el jefe de la Agencia Federal de Emergencias de Estados Unidos. Ante la crisis que viven los damnificados, el país se está uniendo en solidaridad, y hay tres maneras en que las personas pueden brindar una mano sin importar dónde se encuentren. La primera opción sería haciendo una donación monetaria a la Cruz Roja Americana o al Ejército de Salvación. Estas son las principales organizaciones entrenadas para apoyar a las víctimas de un desastre natural. El capitán Gessner explica que varios equipos han llegado desde distintas partes del país para asistir en lo que sea necesario, ya sea distribuyendo alimentos o artículos de primera necesidad. Tenemos a casi 5.000 personas del gobierno federal en Texas y Louisiana realizando una serie de operativos, y es que todavía hay más personas dirigiéndose a los centros de refugio. Otra manera para asistir a las víctimas es trabajando como un voluntario en los albergues. Y la tercera manera en la que puede ayudar es haciendo una donación de sangre. Normalmente durante una emergencia, los bancos de sangre se enfrentan a la escasez de sangre para atender a posibles lesionados. Si usted desea ayudar de alguna manera a las víctimas de Harvey, debe ponerse en contacto directamente con la Cruz Roja Americana o con el Ejército de Salvación. Esa información se encuentra ahora mismo en pantalla. Puede llamar al 1-800-842-2200 o también visite univisionnoticias.com. Recuerde que en momentos tan difíciles, cada poquito cuentan. Gracias por ver el video.